El grupo Scout Cristo Rey colaborará con esta campaña de donación voluntaria de sangre. Invitan a la comunidad a sumarse y además ofrecerán un desayuno y un souvenir para que la gente que done se lleve un recuerdo. La verdad algo maravilloso por una cuestión de que solamente con una bolsita podés ayudar a más de una persona. Y nada, bueno, nosotros como en lo que sería nuestro movimiento, que es para eso, es el servicio. La solidaridad, ¿no? La solidaridad, el servicio, el estar siempre ayudando a los demás. Bueno, ¿qué encuentran aquí? ¿La gente se suma? La gente se suma, mucha gente ha venido a colaborar. Bueno, la gente del hospital nos ha recibido maravillosamente. Y bueno, nada. ¿Cómo fue el trabajo previo para llegar aquí? ¿Han hecho dibujos? ¿Han concientizado también en Radatili? Sí, los más chiquitos, que serían los nenes de la manada, hicieron unos dibujitos representando lo que significa la donación de sangre. Como ellos no pueden donar, pero bueno, de todas formas los grandes vinimos a ayudar con los souvenirs, los diplomas, los certificados. Hacer algo sin esperar ninguna recompensa a cambio, sabiendo que ayudás a más de una persona, es algo lindo, ¿no? Venir a ayudar. Salen exhaustos algunos, y esto solo por solidaridad, ¿no? Claro. Por ahí es mucho más el temor que se tiene antes de venir, porque como no se sabe justamente cómo es el proceso, mucha gente por miedo no quiere venir, o cuando viene también le agarra como miedo. Bueno, y ustedes, también un mensaje que le dan a la juventud, ¿cuál sería? Que se sumen, que ayuden con esta concientización, porque es algo muy importante que lo necesita mucha gente, y que uno no sabe también cuándo puede llegar a necesitarlo. Todos necesitamos del hospital y sería bueno que venga mucha gente, ¿no? Porque, bueno, todos vienen al hospital, así que... ¿Concientizar? Claro, para que vengan. ¿Esto es de alguna manera ayuda a aquellos que necesitan? Claro, es una ayuda porque no solamente puede necesitar otra persona, yo también puedo necesitar cualquiera de mi familia, y bueno, venimos al hospital y sabemos. ¿Ya había donado sangre alguna vez? Sí, anteriormente sí. ¿Y cómo es el trato acá? Después, bueno, ¿tienen un desayuno? No, no, bastante bien, bastante lindo. Me pidieron para donar sangre y, bueno, acepté donar. ¿Lo hace seguido o es la primera vez que lo hace? No, justamente, justo me pararon las chicas ahí, bueno. Me pidieron si quería donar y, bueno, acepté donar. ¿Qué representa para ustedes este gesto? Y dar ayuda al prójimo.